¡Suscríbete al canal! 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 He entrenado muchos equipos hasta el día de hoy, he entrenado muchísimas personas, he conocido muchísima gente y puedo decir bien alto que jamás voy a estar con un grupo como lo que habéis sido vosotros. Os merecéis sin ninguna duda estar en tercera división el año que viene, no por el éxito deportivo, sino porque merece una recompensa todo lo que habéis hecho durante esta temporada por este club, por vuestras familias y en particular por mí. Os merecéis todo lo bueno que os pase.